Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay invierno que nos muerde De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que no quieren Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar, tengo vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia describirme a mi mismo es tu figura Que poca cosa somos sin ternura Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerde Que la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que no quieren Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar, tengo vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia describirme a mi mismo en tu figura Que poca cosa somos sin ternura Y hoy yo vengo a decirte que poca cosa somos sin ternura Y ante el mundo yo pongo esta queja Que mi patria quiere ser libre sin dictadura, sin dictadura, sin dictadura Y hoy yo vengo a decirte para que poca cosa somos sin ternura Que cobarde eres, no me dejas protestar Queremos libertad Y si la gente la pide Dásela ¡Vaya! ¡Agua! Y hoy yo vengo a decirte que poca cosa somos sin ternura Y hoy yo vengo a decirte que poca cosa somos sin ternura Déjame cantar, que tengo vergüenza Y hoy yo vengo a decirte que poca cosa somos sin ternura Y hoy yo vengo a decirte que poca cosa somos sin ternura Y hoy yo vengo a decirte que poca cosa somos sin ternura La cosa está dura Como ladrillo ¡Vouventura en un placer! ¡Viva la verdad! 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 ¡Gracias!